Para The Economist, el sistema de salud en Colombia es el sexto mejor del mundo. De acuerdo con el índice de inclusión en salud del medio británico, el modelo colombiano supera al de Estados Unidos y Cuba. Colombia salió bien librado en el más reciente índice de inclusión en salud de la revista británica The Economist. El país ubicó el sexto lugar con el mejor servicio para la sociedad. En general, logró 70 puntos de 100 posibles. El índice del medio destacó el grado de inclusividad e incluso superó en ese sentido a reconocidos países como Estados Unidos y Cuba. No obstante, teniendo en cuenta las políticas públicas así como servicios en salud de la sociedad, los superaron Tailandia como número uno, así como Canadá, Corea del Sur, Reino Unido y Francia. Además, se destacaron los indicadores de políticas públicas y prestación del servicio en la sociedad. En el informe se muestra que Colombia registró máximas puntuaciones en salud como prioridad, derecho a la salud, grupo de poblaciones vulnerables, política de salud oral, entre otras. Entre tanto, tuvo baja calificación en atención sanitaria centrada en la persona, cultura y prácticas, personal de enfermería, farmacéutas y personal de atención aparte. La ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue una de las que reaccionó a los resultados y lamentó que el gobierno de Gustavo Petro pretenda no pagar las cuentas de las EPS. Mientras, en la prestigiosa revista internacional especializada The Economist, Colombia aparece como el sexto sistema mejor del mundo y más incluyente, la política pública colombiana enfila sus baterías a destruirlo deliberadamente al no pagar cuentas a las EPS, publicó Marta Lucía Ramírez en X. Entre tanto, el senador Humberto Lacalle, de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, anotó que, en definitiva, es necesario un consenso. La reputada revista The Economist hace riguroso estudio mundial en salud, con excepción de infraestructura y recursos humanos, Colombia en los primeros lugares. Como dice Gustavo Petro, se necesita mejorar cobertura y prevención. No es imposible el consenso público de la calle. ¿Cómo funciona el sistema de salud colombiano? Para entender cómo funciona el sistema de salud colombiano, lo primero que hay que mencionar es que el Sistema General de Seguridad Social de Salud está reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993, que se basa en seis principios, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Pero con el tiempo, ha tenido algunos cambios que se han dado con leyes ordinarias que se han permitido que el sistema actual se consolide como se conoce ahora. Desde hace 30 años, la salud comenzó a regirse por un sistema de financiación mixto, lo que quiere decir que se sostienen tanto recursos públicos como recursos privados que finalmente son distribuidos por las Administradoras de los Recursos Sistema General de Seguridad Social en 길. ¡Adiós!